Muy buenas a todos y bienvenidos al Mega Unboxing de Junio Como siempre, nuevo mes, nuevo Mega Unboxing Y bueno, en este primer clip tengo un paquetito de Norma Comic Con dos novedades del mes de junio de Norma Editorial Y otro tomo que es de Kodai Editorial que desafortunadamente tuvo que cerrar a principios de este año Y entonces pues los mangas de esta editorial son ya difíciles de encontrar algunos de ellos Y entonces pues hay algunos que me interesan Y entonces pues poco a poco voy a ir consiguiendo los que me interesan Y los que también pues pueda conseguir de la editorial Así que nada, voy a abrirlo y ahora os enseño Bueno, como podéis ver viene súper bien embalado En los paquetes de Norma Comic Siempre que hago un pedido me viene todo súper bien Las chuches de Norma Comic Que las suel mandar en los pedidos de la tienda La verdad que es un detallito porque cuando estás leyendo Y te entra un poquito de hambre pues una opción fácil De decir, ¿qué me como? Pues una chuche Entonces siempre viene bien tenerla Así que muchas gracias Norma Comic por las chuches Me ha sorprendido que no vienen con el típico papel de Norma Comic Es como un papel así de ese estilo Pero no es el que venía con los lobos de Norma Comic Es un papel normal Pero bueno, tampoco tiene mucha importancia Pero como comento vienen con una caja doble Y vienen súper bien protegidos los tomos La primera compra Como os comenté antes Es un tomo de Coday Un tomo único El chico con girasol en la mejilla Que es una historia BL Que va a ser un poco con trabas cerca del bullying Y demás Que por cierto, visteis en el mega unboxing anterior Que me llegó el secreto, digo yo El pecado original de Takopi Una obra con una trama bastante fuerte Y acerca del bullying que me gustó mucho Y que próximamente os quiero traer una reseña Y aquí pues otro tomo único Que para el precio que tiene Y el grosor que tiene no está nada mal La joyita Hostia Hasta que no lo he tenido en mis manos No me lo creía El último tomo Es que os lo voy a enseñar Directamente Me encanta El último tomo De las quintillizas Además es la edición especial Que viene con un mini libro De ilustraciones De regalos Que lo iba a abrir En un short Y lo voy a abrir en un short Y ahí os lo enseño con más detalle Pero lo iba a abrir en el vídeo Y digo no, mejor en el short Y por último Un momentito Que se me ha enganchado Y nada más Otra novedad del mes Que es el tomo 5 De Pokémon Sol y Luna Que ya falta nada más Que un tomito Para finalizar Esta nueva saga De Pokémon Y también con muchas ganas De continuar Con Pokémon Que la verdad Que sí que ha habido Bastante espacio Entre el tomo Creo que fue El 2 y el 3 Y ahora ya parece Que va la cosa Un poquito más Ligerita con la serie Y como comento Estamos a un tomo De terminar Esta saga Así que bueno Esto sería Todas mis compras Por este pedido Como os he comentado Antes Dos novedades del mes Y un tomo Que está prácticamente Descatalogado Porque ya Como os comentaba De esta editorial Es difícil encontrar Algunos mangas Pues sería Todo por esta compra Así que nada Yo me he elegido ya Por este clip Y nos vemos En el siguiente clip Nuevo clip Para el Mega Unboxing De junio En este caso De una compra Que he hecho En Amazon De 2 tomitos De la editorial Kodai Que como os comenté En el clip anterior Es una editorial Que cerró A principios de año Que ya Desafortunadamente No edita Manga Y las obras Pues hay tomos Que van empezando Estos trabajos Conseguí Así que Vi en Amazon 2 tomos Que me interesaban De esta editorial Y así que dije Para mí Que además quedaban Poquitas unidades Así que nada Me dejo de chachara Y vamos a abrir El paquetuki El primer tomo Que me he comprado Es este Que se llama Ichos Creo que se pronuncia Que es un manga Spokon De De Balonzecho Si no me equivoco Algo también Diferente A otros Spokons De este El chilo Como por ejemplo Slam Dunk Y tiene Una secuela Pero Se licenció Y al final Pues no se Ha publicado Una pena Así que Ya cuando me lea El tomo Comentaré Que me ha parecido Y el segundo tomo Que me he comprado Es este Que se llama El profe del profe Que es otro Manga de otro estilo Diferente a lo que suelo leer Que es otro BL Al igual que El tomo Unico Que me compre O sea Que visteis En el clip Anterior Que también Es otro BL El del Chico con Girasole En las mejillas Y ahora pues Me he comprado Este otro BL Que también Es de Tomo Unico Así que nada Esto sería Esta comprita A Amazon Con estos dos Mangas De codal Y ya con todos los Comentaré Que me ha parecido Así que nada Esto sería todo También por este clip Y nos vemos En el siguiente clip Último clip Para el mega unboxing De junio En este caso No tengo ningún paquete Para abrir Pero si tengo Dos tomos Para mostrar Que son Que he comprado En una librería De proximidad No recuerdo Ahora mismo El nombre Pero si os enseño Las compras Y bueno Me he comprado El tomo 20 De Haikyuu Que con Haikyuu Voy bastante atrasado Tengo hasta el tomo 4 Después tengo el 10 Que viene con las postales Y ya tengo el 20 Que viene con este Pos a base Que lo enseñaré Como siempre Con más detalle Con un short En un youtube short Y también me he comprado El segundo tomo De la edición 3 en 1 De One Piece Que en este caso Me estoy leyendo todavía El primero Me ha enganchado Muchísimo a la historia Me ha atrapado Tengo muchas ganas De continuar con One Piece Y seguiré también Con su anime Y nada Esto sería todo Por este último clip Del mega unboxing Espero que Os haya gustado Este vídeo Y como siempre Si te ha gustado No olvides dejarme un like Suscríbete ahí abajo Para estar atento De todos los vídeos Del canal Y no olvides Seguirme en mis redes sociales Desde el enlace Que te dejo En la descripción Así que nada Esto sería todo Por este vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!